Lo comentábamos en la voz de los gamers, lo habéis visto durante todo este fin de semana en miles de páginas web y tenemos que volver a ello porque han aparecido las primeras ilustraciones de Project Ukelele, ese sucesor espiritual de Banjo, Banjo Kazooie. Y son estas imágenes que estamos viendo, han aparecido a través de la página web americana Siliconera, las primeras ilustraciones de este título escaneadas de la revista británica AIDS, que por cierto ha dejado nueva información, dentro del equipo están los veteranos de Rare como Chris Sutherland, que no es otro que el programador jefe de Donkey Kong Country y Banjo Kazooie y Bob, de ambas mascotas por cierto, que pone a la voz esta vez a los personajes de Project Ukelele. También está Steve Miles, el creador de estos dos personajes y el compositor Grant Kirchhoff, responsable de la música de sus juegos. En estos momentos los desarrolladores están trabajando en un prototipo a partir del cual piensan ampliar el equipo para llegar hasta alrededor de una docena de empleados que estarán detrás de este juego, este Project Ukelele. Entre las posibles inclusiones están otros veteranos de Rare. La idea del estudio es comenzar su trayectoria con este plataformas 3D para luego pasar a otros géneros. Por el momento Project Ukelele está confirmado para PC. Esperan que llegue a programa de acceso anticipado de Steam para luego llevarlo a consolas como por ejemplo Wii U de Nintendo. ¡Suscríbete al canal!